Hola, soy Arecio Smith y en este vídeo os voy a mostrar las características principales del Nord Stage 3. El Nord Stage 3 es un teclado basado en tres motores de sonido, órgano, piano y sintetizador. Empezaremos por la sección de órgano, que es uno de los componentes principales del Nord Stage 3 y que está basada en tres modelos principales de órganos. El de clásico B3, órganos de transistores y órgano de tubos. Para editar los sonidos de órgano disponemos de unos drawbars o tiradores que nos permiten añadir armónicos al sonido. También tenemos dos modelos de órganos de transistores, uno tipo VOX y otro tipo FARFISA. También disponemos de dos modelos de órgano de tubos. También tenemos una emulación de altavoz rotatorio que podemos asignar a cualquiera de los órganos y a cualquiera de las tres secciones. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, por favor, dejad vuestras consultas en los comentarios. Nos vemos.